Hola, gente linda, día de lluvia, un poquito de frío, pero nada, quería pasar por acá First of all, to say thank you so much to all my team, all my designers, I love you guys so much, I miss you so much Y nada, quería dejarles un videito porque hay muchas personas que me preguntan, inclusive en la exposición que tuve antes de ayer ¿Y cómo es el proceso? ¿Y cómo hacen los accesorios? ¿Y de qué están hechos? Entonces nada, quería dejarles un videito a todos ustedes para que tengan una noción De lo que es Joe Jilurie, by us, porque ya no digo by J. Morty, by us Que Dios me los bendiga y bendita naturaleza por darnos tantas cosas lindas Y cuando uno le pone un poquitico de creatividad es aún mejor Bendiciones, mi gente, fédense en casa con un videito, gracias a ti A todos y a todos y a todos, gracias a ti